Llegaron los carnavales Esa sortita que tú llevas, orgullosa Esa cartera que tú jalas por las calles Son los que yo te los compré, son los que yo te regalé Te di con todo mi amor, yo la interesada Son los que yo te los compré, son los que yo te regalé Te di con todo mi amor, yo la interesada Esa tandita que tú lavas en el río La mini falda que tú luces en las fiestas Son los que yo te los compré, son los que yo te regalé Te di con todo mi amor, yo la interesada Son los que yo te los compré, son los que yo te regalé Te di con todo mi amor, yo la interesada ¿Y dónde están esas interesadas? Argenta visa que tú tienes, toda mami La camioneta que tú manejas, con tu amante Son los que yo te los compré, son los que yo te regalé Te di con todo mi amor, yo la interesada Son los que yo te los compré, son los que yo te regalé Te di con todo mi amor, yo la interesada Todos los locos que pedías, te lo he dado Creyendo que tú me amabas, mentirosa Son los que yo te los compré, son los que yo te los compré Con mi sueldito de profesor Ahora figuro en mi foto, yo la interesada Son los que yo te los compré, con mi sueldito de profesor Ahora figuro en mi foto, yo la interesada Y nos vamos bailando, gozando Por nuestra bella tierra, un poco mando al corazón Por nuestra bella tierra, un poco mando al corazón Llegaron los carnavales Bocatá y Bocatá y Bocatá Música 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 Música